Pueden empezar Y empezamos este encuentro Tenemos a rollo, es winner's quarter final Es winner's quarter final y vamos a Vamos a presenciar A mi se me hace un match Bastante complicado Para la planta Debido a todo lo que puede hacer Palutena Personalmente lo he jugado este matchup Y no es un matchup tan fácil Y efectivamente por eso mismo es que yo pienso Que no es un matchup tan fácil El explosive flame es un movimiento Muy fuerte por parte de Palu, vemos como Palu elimina el primer Stop de la piraña plant Por parte de rollo, sin embargo Roy no es un jugador malo Así que podemos esperar cualquier cosa de él El matchup se hace un poquito más presente Por parte de Palu Teniendo bastante ventaja Haciendo bastante daño En juego temprano Si bien el explosive flame Que condiciona bastante Sin embargo esa bola Consigue conectar a Palu Y vemos ahí bastante daño Y vemos ahí bastante daño Hacia Roy Yo creo que debe cambiar la estrategia De piraña plant Porque es un matchup bastante complicado Vemos ahí como empieza a condicionar Un poquito y rápidamente Se empieza a ver la habilidad de Roy Backer que conecta bastante Eficiente para eliminar el primer stock Sin embargo 88% Es una cantidad de daño considerable Que puede eliminarse En cualquier momento Un golpe bastante fuerte Sin embargo la planta es bastante pesada Para poder sobrevivir Vemos ahí como hay un poquito De condicionamiento Por parte de Roy Dauntil que quiso hacer 2 frame Pero no lo consiguió Lo espera con un backer Explosive flame Se viene el Dauntil que si conecta Pero el D.I.D. rollo Es suficiente Sin embargo ese nerf Consigue el stock De la planta Dejándolo completamente vulnerable Y se viene ese backer Que es muy peligroso Ya que Tiene bastante lag Y puede eliminar a la planta Si no lo espasea De manera correcta Vemos ahí una lucha Por el neutral Ninguno de los dos Cede Aventando golpes Que pueden cubrirse Se viene El golpe de la bola Condicion por parte de Roy Y Roy se ve En aprietos Bastantes aprietos Ese X-Potify Es el que le esta Costando bastante Entrar Y un buen backer Por parte de palo Puede ser la solución Se viene la bola Y no es suficiente Smash que no conecta Backer que tampoco conecta Situación complicada Para la planta Que es Ener No lo deja Sobrevivir tanto Vamos a ver si Un Spotify suficiente Se guarda en su maceta Para poder hacer daño Le tira la bola Y lo elimina Teniendo Bastante habilidad Para eliminar A palo Es un macho Complicado Para la planta Sin embargo La planta Se esta luciendo A la hora de Competir Contra palo Se viene ahí El down To frame Que conecta A fer Por parte de palo Y ese trump A backer Que elimina Completamente La planta Llevándose El primer Encuentro Roy Si ya voy Ya vi Si Ya lo vi Comenzamos Este segundo Encuentro Vemos un cambio De personaje Por parte De Roy A Snake Vamos a ver Si puede Darle la vuelta A la situación Bastantes Granadas Lanzadas Por parte De Roy Me parece Que efectivamente Esta funcionando Este cambio De estrategia Debido a que Palutena No tiene Tantas opciones Para poder Espaciar Ya que Las granadas De Snake Pueden hacer Bastante daño Y cubrir Bastante área Ese prácticamente Es el escenario De Snake Ya que Las plataformas Le ayudan A que pueda Tirar Sus granadas De manera Eficiente Sin embargo Pine ahí Quiere hacerse presente 131 a 129 Cualquier golpe Va a ser suficiente Para que cualquiera De los dos Termine Sin embargo Ese va a querer Suficiente Para conseguir El primer Stock Snake ahí Tirando Sus granadas Intentando Espaciar Arenear Lo más Que puede Para poder Asestarle Bastante daño A Palu Condicionando Su movimiento Sin embargo Palu Se mueve Bastante bien Bastante Cuidadosa Para que Las granadas No le afecten Snake Sin embargo Hace su tilt Poderoso Que elimina A All Mighty All Mighty Sin embargo Aprovecha su vulnerabilidad Para Hacerle un follow up Y Consolidar Bastante daño 74% A 17 Pine ahí Queriendo Ganar Todo el neutral Una paciencia Impecable Por parte De ambos Jugadores Roy ahí Queriendo Regresar Pero El Up Air De Palo Es muy fuerte Vemos ahí Como Roy Queriendo Arenear Un poquito Soneando Haciendo Que Palu Caiga En esas Explosiones Que hacen Bastante daño Daño Consecutivo Se venía El Smash Que No consiguió Bueno Los dejo Con mi amigo Cates Para que Siga Comentando Oh si Vemos a ver El match Entretenido Tal vez Si Pueden aventarse Contas interesantes De esos hombres Los dos Juegan Bastante Bien Entonces A pesar De que Sea un match De personajes Un poquito Fuertes En este Momento Se pueden Dar Cosas Muy Sorprendentes Buen Spotify Que Justamente Cachó Arroyo En El Ending Del Air Doge Hacia Dentro Tal vez Que Bonito Tu Frame Punish Con ese Forward Smash Acabo De decir No Ya Vienen Bien Bien Rotos Bien Rotos Ahorita Excelente Bueno Vamos a Ver Buen Forward Smash Casi Lo Alcanza Con H There Braintraps Up Smash Se hace Ver Regresa Adecuadamente Con ese Up B Hacia el Stage Spotify Para Interpresión Muy Buen NER Buscando Presión Spotify Regresa Sin Problemas Rollo Cae El NER No Alcasa A Pegar El Sweet Spot Continuamos En Este Juego Buena Paciencia Por Parte De Rollo Que Rico No Memes What Hablando De Cosas Ricas Suceden Estas Estas Dios Mio Ok Que Muy Buena Excelente Bonita Jugada Por Parte De Rollo Yo No Me La Esperaba La La verdad Es Que Estuvo Muy Delicioso Oh Dios Mio Uff Bueno Entonces Continuamos Vamos Al siguiente Match Ahora Vamos A ver Con Que Personajes Van A Jugar Será Que Roy No Roy Decide Continuar Con Snake Vemos A Nuestro Pine Con Su Palutena Desde Hace Tiempo Ya Le he Estado Jugando Demasiado 3 2 1 Y Vamos Al Match Down La Granada Explotó Ahí En El Frame 1 Que La Saca De Nuevo Vuelve Explotar La Granada Bueno Defendiéndose Y Roy Con Esas Granadas Para Evitar Los Nade Chain Grap Chain Ners Que Hacen Regularmente Palutena Así De Que Te Pega 1 2 3 4 3 1 2 2 1 3 Lo Que Sea Te Pega Y Conecta Esos Multifix Están Bastante Fuertes De Palutena Buscando Ahí La Presión Con Los Jogos No Se Fue Roy Puede Regresar Sin Problemas Se Le Sanaron Muy Buena Ventana Para Poder Jogar El Backer Por Parte De All Mighty Hector Y Continúa Presionando Con Spotify No Lo Casi Lo Mata No Lo Alcanza A Matar Pero Tiene Un Muro De Spotify Ahí No Se Cuánto Ha De Tener El Plan De Spotify Premium Familiar Y Está Soltando Spotify Por Todos lados Es Que Regresamos Roy Regresa Al Stage Sin Problemas Tiene 140 152 Se Va Con Ese Backer Oh Mighty Pineda Tiene 44 51 Ya Pudo Conectar Un Golpe Rollo Muy Buena Presencia Por Parte Hablando De Los Nerds Regresa Que Bonito Parry Y Se Queda Arriba Se Protege Con Las Granadas Sin Problemas Puede Continuar Excelente Grab Aun Así La Granada De Caso Es Por El Hipbox Del Pommel Y Bonita Granada Buen Trade De Fera Backer Fera Backer De Palutena Backer De Este Hombre Continuamos Roy Se Encuentra Buscó Una Lectura De Roll No La Consigue Pero En Este Momento Tiene Fuera Roy Muy Buena Nerd Por Parte De Pineda Dice No Todavía Te Quedas Afuera Necesito Tomar Este Stock Y Lo Casi Lo Consigue Con Ese Oper Muy Cerca Continuamos Roy Buscando Espacio Muy Buen Dash Attack Presión Gui Que Buena Recuperación Por Parte De Pineda Sin Buscar El Está En Golpe Hablando De Un Golpe Y Golpe Llega Es El Backer De Pineda De Nuevo Y Se Lleva A Nuestro Amigo Rollo Tiene Dos Solamente Dos Vidas Una Vida En Este Momento Pineda Tiene Dos Vidas De Ventaja 173 Y A Rollo No le Importa Que Tenga Tres Vidas Así Es Que Tranquilamente Le Le Un Rol Le Pega Un Optit Y Se Lleva La Stock Aún Así Pineda Cuenta Con Una Stock A Favor Vamos A Ver Como La Puede Aprovechar Este Es El Último Juego En Teoría De Bueno Si Este Es El Último Juego Esta Es La Última Vida De Rollo Y Estas Son Las Últimas Dos Vidas De Pineda Si Las Aprovecha Adecuadamente Podrá Avanzar En El Con Ese Forwarder Offstage Que Bonito Mira Esas Cositas Que se Alcanza A ver Muy Buen DI Mix Up Con El Down Throw Pegando El Upper Creo Que Decidió Pegar El Upper Porque Tal vez El Backer En Este Momento No Lo Hubiera Matado Tal Vez Ahora Con 123 Es Que Ya Se Puede Dar Esa Situación Pineda Buscando La Oportunidad Para Poder Conectar Uy Haciendo Por Parte De Rollo Muy Buen Grab Da Back Throw El Spotify Que Se Hace Ver Que Paso Ay Dios Mío Casi Me Hace Bueno Ese Hombre Me Hizo Gritar Me Hizo Gritar Oh Muy Bien Buena Para Evitar Es Spotify Y La Animación Del Backer Todavía No Se Nos Va Rollo Sigue En Juego En Este Momento Tiene 161 Pero Es Interceptado Por Ese Backer Y Así Pineda Termina Llevándose Este Enfrentamiento Oh Dios Mío Que In